¿Qué pasa con la familia? Bueno, lo cierto es que efectivamente la investigación ha concluido en su etapa instructoria, el juzgado de instrucción número 1 a cargo del doctor Saldaña decidió elevar la causa a juicio a partir del requerimiento de elevación a juicio solicitado por la fiscal, avalado también por esta parte. Más allá de algunos planteos efectuados por alguna defensa, lo cierto es que la causa se va a ir a juicio, es inminente, aún todavía no tenemos notificación de que esté ya en el tribunal oral, estamos esperando eso. Pero sí, efectivamente la causa ya está, el expediente materialmente está por ser elevado, la acusación está dirigida hacia tres personas, tres personas del sexo masculino, una de ellas mayor de edad. Y bueno, estamos la verdad satisfechos por el trabajo realizado, tanto por el juzgado, los juzgados intervinientes, como también por las fuerzas de seguridad que intervinieron en la investigación. La verdad que la familia también está conforme, siente un poco de alivio en el sentido de que sabemos que hay muchos casos que han quedado hasta ahora inconclusos, casos graves. Y la verdad que ver que este caso en particular ha avanzado y se han encontrado, al menos en principio, personas responsables, es bueno, es bueno. Da confianza a la familia, a la sociedad de que, bueno, se trabaja. ¿Por qué, bajo qué cargos llegan estas tres personas a este juicio? La calificación es homicidio agravado, sí, por alevosía, en principio. Podría llegar a encuadrarse en alguna otra figura más, pero hasta el momento los elementos de prueba recabados han sido definitorios para esa calificación. ¿Los tres están en la misma situación? Los tres, los tres están en la misma situación. A las dos chicas, porque eran cinco inicialmente, es lo que podrían llegar a juicio, pero las dos chicas han sido desligadas, ¿por qué razón se sabe? No, por el momento no han sido desligadas del todo de la investigación. La investigación, aún resta definir la situación procesal de ambas menores. La verdad que es una cuestión probatoria, por más que uno quisiera involucrarlas de alguna manera en el hecho. Ciertamente hubieron algunos testimonios que la acercaron a la investigación, las vincularon de alguna manera, pero no pudo ser sostenida esa imputación. Y hasta el momento no está definido nada, no está descartado nada. Y bueno, esperamos, esperamos... A ver, esto es una cuestión probatoria y muchas veces depende de que a ciertas personas colaboren un poco con la investigación. Es un caso que involucró a vecinos de una localidad cercana, como es Puerto Piraí, donde es verdad, todos se conocen y es difícil aportar datos. Hubo gente muy valiente, muy comprometida, no solamente con el hecho y la familia de Miriam, sino con la sociedad en sí. Asumieron una responsabilidad y fueron y declararon y declararon en la policía y declararon en el juzgado las veces que fueron necesarias. Y otras no. Lamentablemente, no podemos tener ni siquiera nombre y apellido de quienes podrían ser los testigos que nos podrían aportar mayores datos en cuanto a esa línea de investigación. Por supuesto que en cuanto a los dos, mejor dicho, los tres masculinos, ya está muy clara cuál fue la responsabilidad. Lo cierto es que hará definir en el debate qué actividad realizó cada uno en el hecho. Pero bueno, con cuanto a las dos menores, todavía no está definido, no está descartado nada todavía. ¿Se han agotado todas las medidas probatorias o la dilación en la elevación a juicio fue lo que resolvió justamente tomar esta decisión? No, se han agotado todas las que surgieron en la investigación. Lo cierto es que hay medidas que llevan tiempo y otras que no. La realidad es que con los recursos en los que se cuentan, a veces se necesita de la colaboración de otras jurisdicciones, particularmente Buenos Aires. Por lo tanto, muchas veces sucede que los resultados de esos elementos, de esas pruebas, demoran en llegar. Otras se reiteraron, otras se ampliaron para contar con un mejor marco probatorio. A los fines de llegar bien también al debate, porque la realidad es que esos elementos serán fundamentales en el juicio. No le voy a pedir a usted que diga quién fue, pero ¿se pudo establecer quién fue la persona que sostuvo el cuchillo y ultimó a Miriam Cubas? Tenemos nosotros, al menos, esta parte tiene indicios concretos de quién fue el autor material, digamos, y qué parte le tocó a los demás acusados. Lo que pasa es que todos los elementos de prueba que le comenté anteriormente, es un rompecabezas que hay que armarlo. En eso estamos trabajando y lo vamos a exponer el día que tengamos el juicio. ¿Y sobre la motivación del crimen? Sobre la motivación, la verdad, en el expediente no tenemos hasta el momento algo que nos diga precisamente por qué. Hay algunas ideas, hipótesis, que bueno, en el debate se podrán develar. ¿Los tres que llegan a juicio están detenidos o hay algunos que están en libertad? El mayor de A está detenido con prisión preventiva a disposición del juzgado de instrucción 1, bueno, va a pasar a disposición del tribunal oral. Uno de los menores está bajo custodia de sus padres y otro, bueno, aún todavía bajo las disposiciones que en su momento la jueza de menores había resuelto, es decir, bajo un tratamiento. ¿Ustedes esperan que una vez que estén notificados de que está en el tribunal penal 1 la causa, el expediente, ¿esperan que salga este año el juicio? La verdad que sí, esperamos que sí, pero lo cierto es que es un juicio que va a llevar un tiempo, hay muchas, muchas pruebas, es un expediente bastante voluminoso, hay muchos testigos también, hay que ver qué es lo que propone cada una de las partes. Dependemos también del tribunal oral a ver cuándo decide poner fecha y cuándo sería esa fecha de inicio. Hay que ver cuál es el calendario, vamos a decir así, del tribunal, qué maneja el tribunal. Esperemos que sea antes del fin de año. Y si no, bueno, el año que viene, pero ya tal vez por ahí bien preparados ya y al inicio de cuando se reanude la actividad judicial después de la feria.